Y continuamos aquí con Más Salta Política, estoy con Gladys Moisés, conocida por Pichona. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí, Pichona. Muchas gracias, Andrés, a vos. Empezamos el año, digamos, en tu prestigioso programa. Realmente para mí es un gusto y un honor estar invitada a tu programa. Yo decía, Pichona, que bueno, tu responsabilidad es muy grande porque sos la delegada del PAMI en Salta y sos vicepresidente del PRO, digamos, ¿no? Y digo una responsabilidad grande porque hay un desafío por delante, no solo de dar respuesta de una obra social la más grande de la Argentina, que tiene que tender a tantos adultos mayores, sino el PRO porque hoy, bueno, como gobierno también, ¿no? Hay que dar respuestas, hay que discutir muchos temas que hacen la realidad social argentina y salteña. Así es, Andrés. Bueno, la verdad que la responsabilidad en el PAMI la tratamos de honrar todos los días. Tenemos una gestión totalmente orientada a favor del afiliado, lo cual yo tengo muestras, a veces voy por la calle y me para la gente para agradecerme una mejor atención. Otras veces me dicen hace tres años que no nos podíamos operar y estamos buscando, pese a las dificultades, caso por caso, irlos solucionando. Hemos trabajado durante meses y ahora a partir del primero de abril tendremos dos clínicas prestadoras de Salta que tienen muy buena calidad prestacional. O sea, estamos trabajando y no obstante, el gran desafío, el resultado es positivo. O sea, estamos con los pocos recursos que tenemos, los estamos optimizando y, como siempre decimos, y ellos lo ven, la política partidaria en las cuestiones de salud, en las cuestiones de educación, en las cuestiones de justicia no puede existir porque son cuestiones que hacen a los derechos esenciales de la persona. Entonces, o sea, la política es la gestión. Y creo que la vamos llevando muy bien, obviamente estamos haciendo algunos ajustes, algunos cambios que son de fundamental importancia, aunque parezcan chiquitos. Por ejemplo, en lo edilicio, de buscarle al afiliado que tenga un lugar donde esté cómodo, donde esté sentado, son cosas que hasta me da vergüenza tener que decir que estamos trabajando para algo que es básico. O sea, realmente, y créanme que esto no tiene ningún mérito porque es lo que hay que hacer, o sea, no es este... Pero en esta situación donde a los argentinos y a los salteños nos falta empatía, yo creo que se produce un hecho que tendría que ser natural como excepcional, dado el individualismo y el egoísmo que está, digamos, latente en muchas de las instituciones, sobre todo en las instituciones del Estado, ¿no? Pero estamos contentos porque esa responsabilidad creo que la estamos honrando y la política partidaria no está... Estamos cumpliendo así un mandato del presidente de que trabajemos para la gente. O sea, nosotros lo cumplimos todos los días. La gente es nuestro norte y ellos lo perciben. O sea, es que yo imagino también el desafío de trabajar con tantos prestadores. El prestador también tiene que comprometerse con esta realidad de una argentina que tiene que mirar para adelante, ¿no? Yo creo que también es necesario que el prestador esté consustanciado con eso y tener una mirada también social. Más allá de cubrir y, bueno, estamos hablando de una práctica que se paga, pero al mismo tiempo creo que tenemos que poner un poquito todos... Así es, o sea, porque si bien es cierto, o sea, es una actividad privada que tiene que ser remunerada, que tiene que ser bien remunerada, nosotros no compartimos ese concepto, pero todas las cuestiones referentes al PAMI, todos los contratos prestacionales están hechos bajo una modalidad de asistencia prestacional que nos lleva a la solidaridad y es un sistema estrictamente solidario y está bajo esa normativa. Entonces, como vos bien señalas, André, tiene que haber una mirada social, o sea, que tienen que cobrar, que tienen que cobrar bien, no lo discutimos, pero que tienen que dar una prestación acorde, digamos, y de calidad al afiliado, lo tienen que hacer. Y vos debés recorrer además muchos centros de jubilados, me imagino también, digo, es donde se nuclea también allí el afiliado PAMI. Sí, o sea, vamos siempre, estuvimos la semana pasada, por ejemplo, renovando el Club de Día de Vaqueros, que es un club de día modelo, que es el único que yo creo en el país, es alta con seguridad, que no depende del municipio, porque todos los clubes de día que el PAMI tiene dependen de las municipalidades, por ejemplo, tenemos en Huachipa, tenemos en Cafayate, este club de día lo maneja solamente el centro y exclusivamente el centro de jubilados, y tengo que decir que es un modelo y que es un orgullo para el PAMI salteño tenerlo. ¿Y no se puede replicar eso? Estamos buscando, incluso Vicky, que es la que lleva toda esta gran tarea adelante, se ofrece generosamente para dar su experiencia, para volcar su experiencia, para que otros centros hagan lo mismo. Ahí uno va y tiene realmente, son caricias para el alma, ver cómo los afiliados están bien, están contenidos, incluso, hablando con el Intendente Moreno de ahí, me contaba que habían dos casos que eran para psiquiátricos, pero estaban tan bien contenidos ahí que lo tenían ahí. Que se quedaban ahí. Bueno, hacen de todo, teatro, baila, o sea, es realmente una vida muy rica, tienen una sala de computación digna de una sala de jóvenes y donde aprenden con computación. Bueno, la verdad que son, y tenemos otros centros jubilados, hemos estado, por ejemplo, con los abuelos, el centro de abuelos, que tienen el papel nono también, otra cosa realmente. ¿Así se llama, papel nono? Hacen todos los instrumentos de papel, es el único, o sea, este está en el país, pero ellos son los únicos en Salta. Ahora el viernes nos vamos al carnaval acá en el interior, en el valle, donde siempre, en la caldera creo que, donde son fiestas donde vienen más de 1.500 afiliados de todos los centros de los lugares aledaños. ¡Qué lindo, eh! No, hermoso, hermoso. Aprovecho, Pichona, para saludar a nuestro amigo Nicolás O'Brien, que se está recuperando de una operación, a veces mira el programa, y él es aquel que lleva adelante siempre esa gran campaña de lo que es la campaña del buen trato al adulto mayor. Así que, mirá que lindo para poder combinar, ¿no? Con lo que hace Nicolás con vos. El año pasado estaba invitado, o sea, yo a Nicolás, además de mandarle un cariño enorme, yo le tengo un agradecimiento, que cada vez que puedo lo hago público, porque cuando yo he llegado, la generosidad que ha tenido conmigo realmente es impagable, y compartimos, como él dice, tenemos los mismos clientes, o sea, tenemos las mismas, y nosotros estamos trabajando para la gente, entonces, ahí con él podemos cumplir también a rajatabla lo que nos dice nuestro presidente de unir a los argentinos. Y a la gente le encanta vernos, o sea, unidos, independientemente del color político que tengamos. ¡Qué lindo eso, ¿no? Es muy bueno, y lo hacemos. Y esas son las tres premisas, la tercera, ¿no? Unir a los argentinos. Yo te felicito, Pichona, yo sé que es un esfuerzo enorme recorrer toda la provincia, vos lo haces, para llegar, digamos, con el PAMI a cada rincón. Así que siempre ánimo para adelante. Gracias. Y bueno, y con el PRO para adelante también. Bueno, con el PRO también estamos muy contentos. Realmente, uno cuando sale a los timbreos, advierte cómo la gente dice otra cosa a lo que dicen los diarios, a lo que dice el círculo rojo, o a lo que dicen, o sea, los políticos, o sea, los políticos tradicionales y demás. La gente quiere otra cosa, o sea, la gente está acompañando el cambio, la gente está viendo el esfuerzo, está viendo la transparencia, está viendo nosotros el último timbreo, detectamos tres problemas. Uno, que doloroso, había una mujer que dice acá, hay chicos buenos en el barrio, pero se drogan. Y los mismos chicos piden ayuda. Entonces, pues, ¿y a dónde está el Estado? ¿A dónde está el Estado? Entonces, ¿qué hicimos? Una nota, y yo hablé en la policía, para que hagan una especie de control todas las noches, para evitar, digamos, que se junten, porque ellos mismos necesitan que los saquen de ahí. Sí, sí. Y bueno, después también el tema de infraestructura, que se va casa por casa, para ver que con nuestro común amigo Roberto Ulloa, con el Plan Belgrano, para ver de hacer estos módulos por medio de hábitat de los baños. Qué importante eso, sí. Ojalá que llegue y pronto. Y después me ha tocado a mí, en el timbreo, encontrarme con cuatro afiliados, tres, gracias a Dios, estaban muy bien, y una afiliada tenía un hijo con discapacidad, que le estamos buscando un turno acá para que lo traiga. Así que vale la pena. Absolutamente, absolutamente. Muchas gracias, Pichona. A vos. Nosotros vamos a la última pausa aquí en Alta Política, porque no podíamos dejar de pasar por alto, que ayer celebramos un nuevo 20 de febrero. Está aquí en el piso Martín Güemes, para hablar de esa gesta tan importante. Gracias.